Tras el éxito en Lanús, Focaba invita una nueva ronda de negocios a Encadenar, tercera edición. Inscribí gratis a tu PyME hasta el 18 de mayo en focaba.org barra Encadenar y no te pierdas esta nueva oportunidad. Cámara de Empresarios Bonaerense, Focaba. Estamos con las PyMEs cuando verdaderamente lo necesitan. Lo necesitan. Ya tanto lo que es el bono fiscal como lo que es alto técnico de IVA, ambos se tramitan pura y exclusivamente a través de trámite a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Con la comodidad de su computadora, en el momento que ustedes quieran, lo pueden presentar y ya se inicia todo. Justamente, otra de las cosas que hicimos ahora hoy en día es enfocarnos en la solicitud. Lo que ustedes piden para el bono. No van a estar viendo nada de lo que era antes de inscribirse en el régimen ni nada por el estilo. Si no tenían una inscripción previa al régimen, hoy directamente habilitan el punto de venta en la FIF y ya van a empezar a facturar los bienes de capital correspondientes, con lo cual van a poder obtener hasta un 11,2% de reintegro fiscal sobre el precio facturado. Esto obviamente es un diferencial de competitividad que van a tener más aún si sus competidores también lo tienen. ¿Esto ya está vigente? ¿Esto ya está vigente? Sí. ¿Era venía del 14, pasó al 17, y después se fue devuelto un poco para arriba? Esto venía del 14, ahora vamos a ver el detalle, pero baja del 14, se reduce en un 20%, pero esa reducción económica se termina compensando con la ventaja financiera. Al reducir los requisitos y presentar todo directamente por trámite a distancia, también tienen las cosas mucho más fáciles, mucho más rápidas. ¿Cómo funciona esto? Ustedes, cuando venden su producto, lo facturan a 100 pesos masiva, pongamos una factura A con el IVA diferenciado, le descuentan lo que sea montaje, o si tienen algún flete incluido en ese precio, le descuentan también quizás comisión de vendedores, y ese monto que les queda, si tienen toda integración nacional, les queda un reintegro del 11,2%. En este decreto, 229 de 2018, ahí están todas las posiciones en el nomenclador del Mercosur, que están permitidas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes antes estaban en el régimen, quizás no sepan si sus productos están o no. En ese decreto, ese anexo, y lo pueden encontrar en la página web del ministerio, van a tener listados todos los productos, todas las posiciones que están habilitadas. Y de ahí se fijan ustedes si lo que ustedes realizan va de acuerdo con el régimen. Y así, completamente independiente, ven sus cosas, emiten su facturación, cargan la facturación en la solicitud, y ya tienen la solicitud hecha. O sea, ya no hace falta más certificación contable, no hace falta más certificación de firmas, es mucho más directo. Este es el cálculo. Eso de lo que habías comentado, que bajaba de 14. Ese 14 inicial bajó a 6%, entonces hay dos componentes. ¿Qué tantos componentes importados tienen ustedes y de dónde? De ahí les consulto así a nivel general. ¿Tienen realmente componentes ingresados en Mercosur? Particular nosotros, nuestro producto se compone en general y promedio de un 32% del producto importado. Ok. Generalmente importado, el euro, a esta razón. Bien. Entonces, van a ser dos cálculos. Igual el sistema lo hace por ustedes. No es necesario que lo calculen, sí, para que sepan a la hora de hacer sus presupuestos de cuánto van a esperar recibir. Ese 14% original se desdobla en 2. 6% al que le tienen que descontar todo insumo por el que no pagaron aranceles. ¿Sí? Todo insumo al 0%. Y estos otros 8 puntos al que le descontan todo concepto importado. En tu caso, este 6 sería por completo y este 8 se reducen en 32%. ¿Por qué? A ese número todo lo que factura 2018 se está pagando en un 80% de ese valor. Yo sé que son muchos porcentajes. Vamos a estar también en un par de semanas poniendo a disposición de ustedes en la página web del Euronet. El régimen de valor porque es el cálculo promedio. Esta es la fórmula. Si ustedes necesitan sacar precio unitario menos insumo importado al 0% menos bienes de capital incorporados al costo por 0,6 y después lo mismo descontando todos los insumos importados al 0,8. ¿Están siguiendo? Bien. Valor de Fasperación 2018 está en 80% de este resultado. Y así es como llegamos al 11,2. Un bien que solo tenga un bien que tenga todo producido nacionalmente en facturas 2018 van a recibir un 11,2%. ¿Bien? ¿Qué pasa con empresas que estaban de antes? O empresas que estaban con la inscripción en trámite. La Secretaría de Industria se corrió de lo que es la habilitación de los puntos de venta anti-afil. Ustedes antes necesitaban nuestro aval para dar de alta el punto de venta y tener facturas que puedan ingresar al régimen. Eliminamos el registro con lo cual 2018-2019 ya no hace falta renovar nada. Todas las solicitudes nuevas en 2018 no se rigen por la renovación. ¿Tú crees que no sea facturado en ese punto de venta después no se puede pedir el reintegro? No. Tiene que ser exclusivamente por estos puntos de venta. ¿Y esto por qué? Nosotros somos autoridades de aplicación de la Secretaría de Industria La Secretaría de Industria es autoridad de aplicación de un bono de un crédito fiscal. Crédito fiscal se rige por las generales de AFIP. AFIP pide puntualmente estos puntos de venta específicos de bienes de capital. ¿Bien? ¿Y cómo sería el alta de ese punto de venta? Como cualquier otro punto de venta que tenga la empresa. O sea, ponemos uno distinto a lo que ya tenemos manejado. Tiene que manejar uno nuevo. Claro. Es uno nuevo. Y ahí hay alguna característica que dice para bonos fiscales electrónicos. Claro. Dice bienes de capital. Correcto. Exactamente. Comprobantes en línea ya estaban habilitados. O sea, para fines de abril. Ya a esta altura debería estar lo que puede usar también. Depende de lo que usen. Pero comprobantes en línea ya están. Correcto. ¿Alguno tiene algún bono en trámite? Sí. Pero el año pasado ¿no? Ok. El año 2017. Bien. Incluso bonos aprobados y se cambian con las patas. O sea, lo presentamos en marzo hasta en junio, diciembre del 2017. Ahora en marzo sobre los que entró en Semana Santa. Ah, no, no, no. Recibimos una tanda importante. Nosotros creo que el 28 de marzo me dijo la contada. Bien. Sí, entonces sí, sobre la tanda de Semana Santa. ¿De la edición que tiene que ser? No, que entraron 350 puntos porque cambiaba el régimen para ese momento. Ah, se apuraron para cambiar los alimentos. No, eso no tengo idea. Se apuraron bien justamente porque cambiaba el régimen. ¿De probarles de sugerencia de...? Por eso antes esta reducción del 20% no estaba. Si se requerían más cosas y se están intentando en pareja. Yo me digo que hoy ha sido bastante compleja la presentación respecto de las anteriores de cuanto a todo el dato que había que presentar. Sí. En casos anteriores era más simple y esta había sido más compleja especialmente por la parte importada por el detalle de insumos. Todo lo que fue el segundo segmento del 2017 se pedía un detalle de insumos para poder contar con mayor precisión sobre cuáles son los insumos importados a más de cero y al cero. Ya eso también se eliminó ahora. Eso también está eliminado. Es solo una planilla de Excel que van a estar completando en una columna los mismos datos que cuando ustedes comproban una FIP la variedad de una factura y después los mismos datos que ya venían completando antes sobre solicitudes de beneficio. Bien. Entonces, directamente la FIP si tienen bonos de antes los pueden completar cumpliendo los requisitos que había antes. bonos hasta el 31 de marzo de 2018 que se regían por la normativa anterior se siguen regiendo por lo anterior y cumplen con esos requisitos. Bonos presentados a partir de abril entonces aquellos que tienen los bonos ya presentados de antes ¿tienen las declaraciones juradas de personal presentadas? Sí. Bien. Las últimas declaraciones juradas que se piden son las de diciembre de 2017 hasta 2018 no se pide declaraciones juradas de personal y si antes vinían presentando y escuchaban que tenían que avalar en el gremio un anexo la de diciembre de 2017 no piden aval del representante gremial las anteriores sí entonces puede pasar a alguien que adeude declaraciones juradas que se le pida firma del representante gremial para declaraciones juradas hasta junio de 2017 la de diciembre no si no presentaron bonos olvídense de esta parte porque ya no lo tienen que hacer después este bono a diferencia de prestaciones anteriores no tiene límite de fraccionamiento ¿qué quiere decir esto? el bono es como un cheque que lo pueden usar ustedes se lo pueden dar a proveedores que tengan impuestos para pagar tiene una variedad de un año desde la emisión bono que se vence no se vuelve a emitir es decir úsenlo y la parte de fraccionamiento es supónganse que ustedes juntan la presentación por ejemplo ¿qué nombre es? Pablo Pablo mi tocayo presenta todo el segundo cemento de 2017 y si el bono estuviera todo junto en uno después sería difícil ubicarlo ya sea para impuestos propios o para vender el bono si el fraccionamiento es para eso se divide en X cantidad de bonos que ustedes deseen automáticamente incluso haciendo una sola presentación ustedes en una sola presentación indican la cantidad de fracciones que quieran y se fracciona proporcionalmente hasta ahora había un límite de 20 fracciones ahora ya no tiene límite de fraccionamiento pues las fracciones van a ser cuatrimestrales y no es que hay una ventana por un cuatrimestre empresa que presenta hoy van a tener que esperar 120 días para hacer una nueva presentación y de vuelta el tercer esquema nuevo si alguien presentó en marzo hoy puede presentar porque son dos esquemas distintos pero a partir de abril las presentaciones son cuatrimestrales van a ver también que si hacen una presentación y el mes que viene hacen una nueva presentación van a poder realizarla pero no va a ser válida se las vamos a tener que rechazar justamente por esto en los hechos las van a poder presentar van a tener un número de expediente pero no va a ser válida y eso se los vamos a notificar y se los vamos a hacer saber una pregunta nosotros a partir de mañana hacemos un nuevo punto de venta para los bonos electrónicos digamos aunque tengamos este residual de lo que es la etapa anterior nosotros juntamos unas facturas y hacemos una presentación eso va a caminar o sea aunque tengamos papeles incluso sin completar o bonos sin presentar digamos de lo que es el periodo anterior de lo que es el periodo anterior si no está presentado terminamos con esto y vamos a qué es lo que se puede presentar de acuerdo entonces no hace cuenta de las renovaciones hay una tasa de auditoría que se pide que justamente para financiar los controles y verificaciones en las empresas este ya para los restaurantes el mítico 1,5 pagué la tasa que salga el bono la tasa de auditoría del 1,5 ahora es en función de lo solicitado con lo cual también para eso están el simulador y los instructivos ustedes solicitan el bono nosotros lo chequeamos por sistema y se pide la tasa una vez que pague la tasa pasa para el área de verificación que se pone en contacto con ustedes les llega una notificación y les fija la fecha para cuando va a verlos en la empresa a ver los materiales a ver los productos esto para todas las que son empresas nuevas a medida que pasan las prestaciones van a poder migrar a lo que es la emisión del bono sin verificación previa sino con verificación periodística eso va a ser incluso más rápido que los bonos actuales significa que ya tuvimos inspecciones varias igual estamos en la misma o vamos a recibir igualmente hay cuatro criterios por los cuales vemos si es verificación previa o no y eso también lo van a dar cuando les pedimos la tasa bien son estos estos están en la resolución reglamentaria tanto el decreto como la resolución como el paso a paso de cómo presentar las solicitudes está todo en la página web está todo disponible ahí van a tener verificación previa si no cobraron dos bonos en los últimos dos años si no presentaron solicitudes de bonos en los últimos dos años si no fueron auditados en los últimos dos años o si al haber sido auditados igual tienen un ajuste de un 10% de lo que solicitaron si hay alguna de estas cosas que sucede van a tener la verificación previa si cumplen con las cuatro dos cosas no tienen la verificación son previa si no va a ser periódica bien ahora ¿qué es lo que pueden presentar? van a poder presentar si no tenían este punto de venta habilitado van a ser dos facturas nuevas dos facturas 2018 ¿cuál es nuestro tope un año para atrás sobre el producto entregado? con facturas nuevas facturas con el punto de venta habilitado y un año desde la presentación por el trámite a distancia ese momento en que están sentados en la computadora y hacen clic del envío del Excel en ese momento un año para atrás los productos que hayan entregado es un año antes era dos años ahora es un año y si no tenían facturas si no tenían puntos de venta habilitados antes va a ser así o si con el punto de venta nuevo facturas nuevas ¿bien? ¿algunas dudas hasta acá? no, yo te quería preguntar del simulador yo hasta la semana pasada estuve tratando de buscarlo y no lo he conseguido todavía no está disponible no está disponible todavía no, no, no o sea algunas compañías que presentan los monos y ya hicimos algunas presentaciones y lo que nos hemos dado cuenta es que el sistema como que te chequea las facturas que vos te estás metiendo del sistema nuevo con las facturas que estaban a lo mejor cargadas en el sistema viejo y te las compara y te dice no, la presentaste es que no te la pago ¿por qué te la presentaste? en realidad no están presentadas están cargadas están cargadas no presentadas ese sistema ya lo detectamos ya lo detectamos porque me dijo Manuel que eso lo iban a corregir sí y tendríamos que esperar digamos porque si no se genera digamos un lío digamos en tener facturas porque eso supuestamente han corrido a la base de datos de todas las facturas que estaban cargadas seguramente ¿no? sin tener en cuenta si estaba presentada a solicitud o no y cuando la están tomando digamos la están tomando como presentada nosotros marcamos ese lineamiento para que no se superpongan supuestamente o sea ese error lo van a sacar con lo cual sabiendo digamos cuánto estimas más o menos fue pedido ya fue pedido 10 días ya fue solicitado mínimo pero en todo caso igual la empresa igualmente nosotros estamos contestando con alguna nota cuando pasa eso sí, sí, sí aclaren la nota que puede estar cargado pero no está presentado necesitamos poner algún número de solicitivo o algo que es difícil que esas facturas estaban cargadas si lo revisan o sea se dan cuenta digamos que fueron presentados o sea donde dice adjuntar documentación cuando tenemos que hacer la sanación del expediente vamos y adjuntamos una nota diciendo y eso va con firma sin firma o sea es la nota simple es con el quit de la empresa así que bueno claro gracias Pablo ya entonces el procedimiento date al punto de venta en la asfixia que no lo tienen de antemano en la página web del ministerio que al final la vamos a pasar descargan el formulario de presentación una vez esté disponible el simulador van a poder comprobar ahí el simulador funciona del mismo modo que nos funciona nosotros para procesar por lo cual ahí lo van a tener bien disponible una cosa que hacemos en resguardo de ustedes y la información que ustedes cargan es el simulador no va a tener tanta información disponible respecto de sus empresas porque el simulador está abierto a todo el público así no es que cualquiera toman los datos de ustedes y tiene todo sino que lo suficiente para poder iniciar los trámites después algunos aparte los que ya presentaron solicitudes ¿conocen lo que es el trámite a distancia mediante AFIP? ¿sí? ¿no? si tenés clave fiscal 3 es un servicio más como la prestación de declaraciones juradas es otro más se habilita el servicio ese trámite a distancia y ahí te abre el abanico de trámites que hay en el gobierno que usa esa validación que son muchos el Ministerio de Producción en general usa esa eligen lo que es el estudio de bonos para productores bienes de capital cargan ese formulario completan el trámite de TAR que también les dice ahí un par de datos más como por ejemplo que pongan su número de registro único del Ministerio de Producción ahora les comento de eso una gesta eso confirman todo ya van a tener un número de excedentes eso es todo después nosotros nosotros lo procesamos se les pide el pago de tasa nos presentan el pago de tasa una es que nos confirman a nosotros está acreditado la Dirección de Contabilidad del Ministerio nos confirman que está acreditado el pago de tasa avanza el expediente si tenían que llenar la verificación previa va al equipo de verificación sino va al equipo habitual de evaluación técnica ¿qué van a hacer ahí? si ustedes ya tenían bonos de antes y no van a verificación previa pueden tener productos nuevos pueden tener productos viejos son todos productos ya presentados de antes tanto más rápido si son productos nuevos se les puede pedir la documental planos órdenes de compras si es algo hecho a pedido y después de eso llega para nuestra revisión o porque contaba con la visita de ustedes la visita a fábrica o porque ya ya el trámite seguía igual después de nosotros sigue para dictarnos jurídico que serán unas dos semanas más y luego si ya se termina pagando el bono ¿cómo se van a dar cuenta? su cuenta van a ver que está disponible estos son los trámites que están perdónenme un segundo para atrás aparte del punto de venta que me intermedia que no se preocupó los pasos y el punto de venta el punto de venta nosotros lo tenemos abierto desde hace el 2013 es el mismo punto de venta o sea no es que con la nueva declaración aparte que ella viene presentada es el mismo no es que abrió un punto de venta no, esta declaración es para las empresas nuevas porque estaban con inscripción centralmente o sin inscripción yo creo que con el cambio de régimen habría que abrir un punto de venta no no, no entonces estos son los trámites que están hoy en día habilitados para aquellos que ya venían tramitando antes ven que son muchos menos que los que estaban antes incluso para todos los que no presentaron hasta ahora el número de los reportes es este ninguno más esto otro es para regularizar cosas anteriores se hace falta pero este es el único que necesitan y es más o menos así lo que está con asterisco es obligatorio el formulario de solicitud de bono es uno que completa escribiéndolo ahí la planilla de prestación es el Excel que les había comentado cuando dice dictamen técnico emitido por el INTI que no es obligatorio esto es para cuando hacen bienes más complejos una línea de producción completa y autónoma y documentación adicional si es necesario alguna otra cuestión como por ejemplo planos para algún producto nuevo estos son los procedimientos es decir los derechos que tienen y qué plazos pueden esperar y qué plazos pueden esperar para cuando presentan una empresa nueva y presentan el bono y presentan la solicitud de bono luego de la acreditación les notificamos a ustedes una fecha si ustedes dicen no puedo estoy con el cierre de esto con el cierre de lo otro estoy afuera justo la persona que quería dejar asignada para esto no puede bien pueden solicitar un plazo de prórroga de hasta dos semanas 10 días al día irán justificándolo si no se les dice nada ya queda acordada esa fecha directamente y listo ¿pero qué es para la presentación de la documentación? esto es para cuando la empresa va a recibir una verificación misma en la empresa por parte de la videolínea no es para la documentación los plazos para lo que es documentación los van a recibir mismo en cada notificación las notificaciones también las van a ver por trámites a distancia les llega directamente ahí de cada trámite de cada solicitud les dice qué es lo que les falta los plazos y todo por escrito todavía no llegamos a calendario de vencimientos quizás pero estamos apuntando el aductor que cofecha ustedes están de acuerdo fue el aductor para sus empresas y dice necesito más información quizás porque no tenían disponible toda la que les había solicitado o porque viendo los productos dicen necesito algo más ustedes van a tener un acta ahí que van a tener que firmar revísenla también y después de eso se les va a poder pedir la documentación adicional generalmente está en el acta si no lo pueden recibir por mail pero piden que estén en el acta todas las cosas que toda la información que necesitan a partir de ahí van a tener cinco días hábiles para presentarlo y esto porque sé que una semana después al poco es justamente para nuestro compromiso y la exigencia auditoría que respondan las cosas a tiempo porque después de la documentación que tienen presentar ustedes la auditoría o la verificación previa tiene que hacer su reporte final cuanto antes de este reporte final si está todavía antes va a estar su bono y justamente son esas tareas de verificación y control que van a ver los productos nuevos si está todo bien respecto del bono o si hace falta hacer algún ajuste ya sea por notas de crédito que no están presentadas o porque algún bien pensaba que era un bien de capital y no lo es ¿qué pasa si ya pasó el tiempo y son una empresa que no está sujeta a la verificación previa? es muy similar solo que la auditoría la van a recibir periódicamente y el bono la emisión del bono no va a depender de la auditoría ese reporte de auditoría también lo van a recibir en una casilla electrónica van a ser notificados y van a poder presentar algún descargo a diferencia de este que van dentro del trámite en este otro pueden presentar descargos y reclamar si consideran que el reporte no es correcto Radio Empresaria Radio Empresaria la primera emisora del país de servicios para las pymes sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar www.radioempresaria.com.ar www.radioempresaria.com.ar